La feria del empleo que el municipio en coordinación con la Cámara de Comercio realizó este viernes fue todo un éxito. Así lo calificaron ambas instancias, las que sin otorgar una cifra en específico aseguraron que asistieron decenas de interesados, todos en búsqueda de una oportunidad laboral. Desde muy temprano por la mañana y hasta cerca de las 5 de la tarde, el número de asistentes fluyó de manera constante y por ello muchas empresas lograron realizar contrataciones inmediatas. Mediante entrevistas, las empresas asistentes seleccionaron entre los presentes a quienes pudieran llenar los espacios disponibles y aunque todavía no se tiene el dato de cuántas de las 160 vacantes fueron cubiertas, se aseguró que por lo menos la mitad de ellas lo fue. Personal del municipio indicó que si aún existen personas interesadas en alguna oportunidad pueden acudir a la presidencia solicitando la bolsa de trabajo, donde se les direccionará hacia los comercios que aún buscan empleados en esta temporada. Gracias por ver el video.